Sí, seguimos en Salud Emocional, estamos acá con Oscar organizando temas para las próximas charlas y bueno, y me decía, ¿te gusta el tema o te gusta Carlos Bautel? Y a mí me gustan las dos cosas, el tema y cantado por él y él. Está muy bien. A mí me encanta el venezolano. Pero bueno, estábamos hablando de imagen corporal, mirá como todo tiene que ver con todo, ¿no? Sí. O sea, se me vino el tema. Y nos estábamos hablando con Oscar, ¿no? Sobre la importancia, y eso lo destacó él ya en varias charlas, de lo que implica la autoestima como un autoconocimiento, como la aceptación de uno mismo. Y la imagen corporal la habíamos hablado en los dos temas, en las dos semanas anteriores, que tiene que ver también con el tema de la delgadez, la juventud, ¿no? De cómo yo me veo, cómo quiero que me vean, y cómo a veces me veo tan distinta de lo que soy, ¿no? Esas distorsiones que se presentan, y que el otro día la doctora Mabel Bello la destacaba, ¿no? Y cómo la experiencia corporal, cómo uno va armando la imagen corporal, ¿no? Como vos contabas la otra vez, como un proceso donde lo social, la educación, la crianza, los contactos sociales, permiten de alguna manera tomar conciencia de lo que es, bueno, un cuerpo lindo, o lo que es la juventud, o lo que es la asociación del éxito con un cuerpo delgado, estilizado, lo blondo de la cabellera, ¿no? Que esa rubia, flaca y joven te abre las puertas del mundo. Y cómo esa falsa idea a veces también enferma, ¿no? Y lleva a las consecuencias que pudimos ver, o podemos ver cotidianamente en la televisión, en los programas donde muestran mujeres desfiguradas, o deprimidas porque no quedaron como debían quedar, o enfermedades que contrajeron a partir de ahí, o la muerte, como ha habido casos de modelos que expuestas a estos cambios estéticos, ¿no? Entonces, un poco el desarrollo de la imagen corporal, cuando es sano, sabemos que, bueno, logra un resultado de que uno acepta el cuerpo que tiene, los kilos que tiene, busca la forma de estar linda estéticamente y demás, pero bueno, pero no deja de comer, de dormir, ¿no? Y ni se obsesiona con... y se pasa la vida en un quirófano porque no lo puede manejar. Y la insatisfacción corporal y esta alimentación empieza desde chiquitito, porque ya vemos que en los chicos, en esas burlas, esos comentarios, esas que orejas grandes que tiene, o que la nariz grande, o que sos petiso, que sos gordo, ¿no? ¿Cómo empieza a generar una presión muy grande que se va acentuando con la adolescencia y con la juventud y que después lleva a estas distorsiones que se perciben como graves? Claro, porque hay mucha marginación de parte de los grupos, así, de chicos, hacia también el que es muy distinto, ¿no? Entonces ahí empieza uno de los problemas, ¿no? De que después uno se empieza a automarginar y a autoflagelar, pero parte a veces de eso, ¿no? De la crueldad un poco de los grupos de chicos, ¿no? Claro, de la crueldad de los chicos y por otro lado también de la imagen que vos te vas haciendo, porque si vos vas viendo que el patrón de... para estar en la tele, tener que ser flaca, joven, linda, rubia y de ojos azules, vos decís, bueno, yo soy gorda, petiza, morocha y tengo ojos marrones, nunca voy a poder llegar, y vos mismo empezás a generarte una situación de angustia, de no poder, o depresión, o de querer ser como, ¿no? Sí, sí, sí. Que es una de las partes de la patología. Y cuando dijimos de las distorsiones que tenían que ver con la imagen corporal, habíamos hablado de las dismorfofobias, o esa síndrome de distorsión de la imagen corporal, esta que tengo la oreja grande, la nariz, que estoy gorda, que tengo manchas, arrugas y todo eso, o la bulimia y la anorexia. La bulimia y la anorexia ya la habíamos hablado. Y esta del síndrome de distorsión de la imagen corporal, que bueno, que lo fuimos mencionando en los temas, en los puntos anteriores, con respecto a esta moda, a esta presión social, y de los medios y de la imagen que nos van generando situaciones que las queremos llevar al quirófano, ¿no? Y entonces tenemos pacientes en crisis, porque bueno, nos consideramos que la autoestima se nos socava por el hecho de que tenemos un defecto físico, o pacientes con expectativas irreales, personas que quieren parecerse a un artista, ¿no? Y porque creen que de esa manera van a conseguir su estilo de vida, ¿no? Viste que ha aparecido en las redes sociales imágenes de chicas que se hicieron un montón de cirugías porque quieren parecerse, por ejemplo, a una Barbie, cosas así, realmente tan locas, ¿no? Claro, pues esas son personas que tienen estas distorsiones, ¿no? O personas imposibles de satisfacer, es decir, van a ver a un cirujano, no les gusta lo que les dicen, no las quieren operar, bueno, van a ver a otro, y van a ver a otro, hasta que escuchan lo que quieren oír, porque siempre van a encontrar a alguien que les diga lo que quieren escuchar, ¿no? Y las que son pacientes autoexigentes, ¿no? Que creen que porque solucionan la nariz, la tienen respingada, la vida les va a pasar a ser la vida feliz. Y después sabemos que, bueno, buscan otra cosa y otra, porque obviamente eso no es la solución. No era la nariz, entonces eran los pómulos, y no eran los pómulos, y serán los glúteos, y así nos pasamos la vida en un quirófano. Exacto. Así como tampoco es un millón de dólares, ni ninguna otra cosa material, algo que venga de afuera no es. Seguro. Y para ir cerrando, porque así terminás vos tu tema, lo que importa no es tanto que una persona se vea mal y quiera estar mejor, es decir, eso no es lo grave. Lo grave es que, solucionado ese aspecto, que en algunos casos es necesario solucionar a través de la cirugía, uno, bueno, encuentre su nuevo equilibrio, y a partir de ahí, mejore su autoestima, y siga adelante con su propuesta de vida. Y no que quede ahí, ¿no? Y que entonces ya nada alcanza, ¿no? Y que estas chicas que uno ve a veces, que tienen 15, 18 años, y que ya tienen prótesis de silicona en los glúteos, prótesis de las mamas, que los padres les regalan, porque también ahí hay todo otro tema, ¿no? Entonces, ¿cómo se van a explorar? Exponiendo a situaciones de alto riesgo, porque en muchos casos se pierde la salud. Y a esto hay que contrarrestarlo con esa cosa de inescrupulosidad que hay en algunos colegas, que no pueden decir no, o que lo dicen, pero, bueno, pasa, si pasa, pasa, o prometen cosas que después no pueden cumplir, ¿no? Realmente, porque, bueno, por las distintas situaciones, o que las cumplen, pero después las complicaciones que estas cosas tienen, no fueron advertidas previamente. Claro. Entonces, sepamos que tenemos cirugía, la cirugía es parte, tanto la bariátrica para reducir peso, como las cirugías estéticas y reparadoras de alguien que tuvo una quemadura, o que tuvo, perdió una parte de su piel, o que tuvo un proceso que lo descalifica físicamente, bueno, esas cosas tienen un buen sentido. Si me quiero ver más linda, también, porque la cirugía está oportunamente aplicada, y si no, los elementos de la medicina estética, ¿no? Es decir, las inyecciones de metacrilato, de botox, y demás, que es toda una rama muy desarrollada a partir de los años 70, que, bueno, en nuestro país ya está desmedidamente utilizada, pero que, bueno, ¿qué sirve para corregir una depresión, una flaxidez, una arruga, corregir una estría? Bueno, todas esas cosas son válidas, ¿no? Decimos que no. El tema es cuando ya se empiezan a inyectar cosas que no se deben inyectar, en lugares donde no se deben hacer, y buscar a quien quiere resolverle el problema, más allá de que otro profesional les haya dicho que no. O sea, cuando un profesional les dice que no, mucha gente no para ahí, ¿no? No entra en razón en esto que decís vos, de sentarse a reflexionar un poco, a decir, bueno, ¿por qué me dijo que no? Sí, claro. ¿Qué es lo que yo no valoreo, no me di cuenta, ¿no? O me refuerza la autoestima desde otro lugar, y entonces no necesito una nariz como la de Bárbara Streisand, que no, mirá, si no es quirúrgica esa nariz, sin embargo, esa mujer ha desarrollado sus talentos, y ha sido exitosa en su vida, con la misma nariz horrible que tuvo desde su infancia, y es como una marca registrada, la nariz de Bárbara Streisand. Claro, por eso, a veces no, te corregís la nariz, después no te alcanza, necesitas el brazo, y después necesitas los ojos, y después necesitas... Sí, qué buen ejemplo de Bárbara Streisand, porque ella ha dicho que le han ofrecido, le han dicho que se operara, y yo no quería, no quería, al contrario, tuvo que resistir presiones de afuera, para no operarse, y fíjate vos, qué fuerza de voluntad, ¿no? Claro. Y qué bien plantada ante ciertas cosas. Y por eso lo rescato como lo importante que vos dijiste, ¿no? Que cómo es... Qué importante es conocerse a uno mismo, y saber dónde uno tiene sus cosas positivas, y sus cosas negativas, porque de alguna manera, uno entonces permite reconstruir ciertos aspectos negativos, y realzar las cosas positivas, y por ahí una nariz que puede ser algo negativo, queda en el contexto de un montón de otros talentos, ¿no? Sí, y también fijémonos, porque podríamos hacer una lista de actrices y actores petizos, que están triunfando hoy día en la tele, o sea, no es que no hay lugar para... Es decir, hay lugar para todos, siendo como somos. Bueno, por eso, eso es una distorsión de la imagen corporal, por eso la imagen corporal construida sanamente, nos hace aceptar, aunque no nos guste, y ver si podemos cambiarla. Si la podemos cambiar, sin una cosa demasiado, sin exponer la vida demasiado, bueno, ¿por qué no hacerlo? Eso sí es lo que uno habla, pero no esta cosa enfermiza que a los 15 años, que ya quiero parecerme, y tener todo corregido, cuando todavía me están creciendo todas las partes de mi cuerpo, ¿no? Claro, claro. Si ya habíamos nombrado que las nenitas de 10, 9 años ya las hacen participar en concurso de belleza, por suerte acá no, creo que no, en Estados Unidos por lo menos, entonces la locura muchas veces parte de la familia, ¿no? Y después vienen los mandatos, o sea, los mandatos sociales, y también le agregamos los familiares, y un montón de cosas, y bueno, por eso, este, todos estos temas son tan necesarios, todos estos temas que estamos tratando, porque hay mucha necesidad, porque hay muchas distorsiones en la sociedad, que llevan a esto, a veces. Y por lo menos marcarlas como para que después tranquilamente, reflexionando, o pensando desde algún lugar distinto, se pueda ir modificando ciertas cosas, porque si uno quiere ser feliz, o pretende estar tranquilo en la vida, por lo menos estar en paz, bueno, hay muchas cosas que nos metemos nosotros como presión, que no serían tan necesarias, ni tan graves, ¿no? Claro, una de las grandes claves que nombramos varias veces, creo, y la vamos a seguir nombrando todo, en muchos programas, es mirar para adentro nuestro y no para afuera, tanto, ¿no? O sea, mirar nuestro interior más que mirar para afuera, primero tenemos que tener equilibrado nuestro interior, y después, bueno, vamos a ver el afuera con otros ojos, justamente. ¿Te parece que digamos algo más? Nosotros hablamos un poquito de lo que es varios tips relacionados con la relación con uno mismo, ¿no? Conocerse, aceptarse, y ser honesto con uno mismo. También tenemos que ver cómo nos paramos frente a la acción, pues en definitiva todo es muy lindo, pero hay que actuar, o sea, el cambio viene a través de la acción, la reflexión, sí, muy bien, y vamos a seguir hablando sobre la reflexión, pero tarde o temprano tenemos que actuar, si no, nada cambia, ¿no? ¿Y cómo nos paramos ante la acción? Bueno, depende, hay algo muy típico, es una palabra rara, pero la van a comprender, el concepto es clarísimo, que se llama procrastinación, y es la tendencia a no hacer, a dejar para mañana, eso es típico de la gente con problemas de autoestima, ¿no? De dejar para mañana, para mañana, fíjate que esto se relaciona mucho con la motivación, por eso es tan importante, una vez que tenemos el cuadro, y incluso esbozamos un plan, bueno, ver cómo llevamos adelante ese plan, ¿te acuerdas que hemos hablado en los cursos del Kaizen, que es un método que hace que uno actúe sin, digamos, puenteando los mecanismos del miedo, es decir, sin hacer cambios tan bruscos, que justamente se active la amígdala, esa parte del cerebro, que es como una, como una alarma sobre, sí, de las emociones, claro, entonces que no nos bloqueemos, que el miedo no nos bloquee, entonces por eso cuando uno hace un plan, este, tiene que ir, preferente, yo diría necesariamente, de a poco y de a muy poco, uno, este, dice, Pipe, si vamos de a muy poco, ¿cómo vamos a llegar a lo que queremos? Bueno, pero es un comienzo, porque después nos desbloqueamos, y vamos a avanzar más rápido, es como poner en marcha la rueda, por eso los planes tienen que hacerse inteligentemente, tienen que hacerse muy de a poco, ¿eh? Claro, porque uno ve, uno piensa que tiene que cambiar, y, pero decís, bueno, pero el proceso es tan amplio, y yo quiero ya cambiar mañana a la mañana, ser otra persona, claro, ese error, ese defecto no tenerlo, y verdaderamente, requiere de un proceso, ¿no? Claro, así como sabemos que si tenemos un exceso de 20 kilos, no lo vamos a bajar en un mes, ¿no? este, tampoco en dos, y tampoco pensar que lo tenemos que bajar en tres, es decir, poner en marcha el proceso de un cambio de hábitos, es eso, es ir de a poquito, es como pensar que, bueno, quiero ser actor, quiero ser estrella de Hollywood, entonces ya me voy a Hollywood, no, tengo que estudiar actuación, e ir probándome en mi pueblo, en mi ciudad, y después vemos para dónde me da la talla. ¿Quién sabe que hay que hacerlo así? ¿Cuál es la clave, entonces, por la cual no nos quedamos en la mitad de camino? Es que no sé si sabemos, el tema es empezar por algo, un paso muy pequeño, casi insignificante, entonces uno dice, no, pero es demasiado poco, y es el paso que necesitamos dar muchas veces, o sea, empezar de a muy poquito, empezar a ordenar las ideas, es empezar a hacer las cosas de a muy poca, el tema es que hay que tener fe en el método, por supuesto, y fe en uno mismo. Cada vez como que me gusta tocar el piano, entonces quiero aprender a tocar la sinfonía de Beethoven, y de entrada no voy a poder, sino, claro, las notas, no, ahí por supuesto que es, claro, eso es lo que a veces cansa, eso es algo que justamente, como vos decís, en tema de la música, tiene que ser un aprendizaje guiado muchas veces por un profesor de música, y el profesor de música, de entrada nos enseña, bueno, yo no sé nada de música, pero nos enseña creo que solfeo, y cosas muy básicas, y un poco aburre, pero es lo que necesitamos, y primero tendremos que aprender a tocar el feliz cumpleaños, y bueno, es parte del proceso, ¿no? Si no, pretender de entrada, digamos, subir una escalera dando saltos, es imposible, hay que ir peldaño por peldaño, esto es sencillo, viste que suena sencillo, pero es fundamental, y muchas veces fallamos en eso, en ir paso a paso, y después, bueno, tener un feedback adecuado de esos pasos que vamos dando, porque muchas veces los pasos nos cuestan, y nos desanimamos, entonces también tenemos que ver qué nos decimos, qué nos decimos de los fracasos, y cómo nos tomamos justamente los retrocesos, porque a veces vamos avanzando a poquito, avanzamos dos pasos y retrocedemos uno, porque en un proceso de cambio de hábitos, ya sabemos que la cosa no es lineal, pum, para arriba, y con una pendiente muy pronunciada, es decir, la pendiente es suave, quiere decir que vamos avanzando de a poquito, y a veces así y todo, vamos a tener retrocesos, entonces el tema es cómo procesamos esos retrocesos, y qué aprendemos de esas cuestiones que nos salieron mal, entonces, actuar es fundamental, y acallar esa crítica interior también, tan dura que tenemos, muchas veces los perfeccionistas también, es decir, por ahí nos planteamos algo sencillo y breve, y así todo nos cuesta, y a veces entonces ahí nos empezamos a dar con un hacha, y nos desmotivamos, entonces, saber que también hay que acallar un poco la crítica interior, y aceptar el fracaso, aceptar el fracaso como parte del proceso, eso es fundamental cuando hablamos de la acción, claro, pero el fracaso entendido como que se supera corrigiéndolo, es aprendizaje, hay mucha gente que hoy por hoy se regodea del fracaso, y se queda en eso, que es comodidad, claro, es una excusa más para no hacer, claro, pero en realidad no es solamente pensarlo como que fue un error, sino ver de qué manera no lo vuelvo a cometer, ver de probar otra forma de hacer lo mismo, ir buscando un camino alternativo, de insistir en el camino que me salió mal de entrar, o por ahí después lo corrijo, ¿no? Exacto, sí, sí, todo eso que vos decís. ¿Qué requiere? ¿Qué requerís? ¿Voluntad? ¿Qué requerís? Voluntad, y bueno, confianza en uno mismo, en una dosis mínima, por lo menos de confianza en uno mismo, y fe en que el método es ese, y no es otro, porque cuando nos venden, digamos, la felicidad en diez lecciones, eso es un engaño, puede ser que den algunos tips, que son un buen comienzo, pero por una cuestión de marketing, a veces viste que los libros, en la contratapa o en el título mismo, te venden cosas que no son, y por eso a veces la gente se confunde, y dice, no, sí, sí, hay camino más fácil, y no es así, tenemos que saber que el camino puede ser placentero, pero es muy, muy, este, muy gradual, entonces la acción, y sobre todo sortear los mecanismos del miedo, cuando siempre nos resistimos a hacer algo, pasa por hacerlo de una manera muy dosificada en un principio, ¿sí? Entonces, eso es fundamental, ¿sí? Fundamental. Este, no sé cómo andamos con los tiempos. Vamos bien. ¿Vamos bien? Bueno, después tenemos que ver cómo nos relacionamos con los demás, o sea, hablamos de la relación con uno mismo, la relación con la acción, que en definitiva es también una parte de nosotros mismos, pero también tenemos que ver cómo nos relacionamos con los demás, y ahí entra a jugar eso de la asertividad, de saber decir sí, porque muchas veces somos muy negativos, ¿sí? De saber abrirnos a nuevas experiencias, abrirnos a nuevas oportunidades, pero también a veces saber decir no, y poner freno a las exigencias y a las demandas de los demás. Entonces, todo es una cuestión de estar despierto, y ver cuándo decir una cosa y cuándo decir la otra. Una cosa muy importante que tenemos que pescar en nuestro discurso, es la utilización muy seguida de los pero, ¿no? Y pero como excusa para después no hacer, ¿no? Este, entonces, es cuando decimos pero, está bueno decir esa misma frase, pero reemplazándola por la palabra y, ¿no? Entonces, este, qué sé yo, a ver, ahora no se me ocurre nada, pero, pero... Yo iría a correr, pero es tarde. Claro, yo iría a correr y es tarde, y es tarde no invalida lo anterior, en cambio, el pero invalida lo anterior, es como que disocia. El y integra las partes, y no quita que lo hagamos igual a pesar de, ahí está, está muy bueno eso que vos decís. Entonces, eso está bueno, ir transformando el discurso. Qué bueno eso. A ver, ¿cómo es entonces, en vez de decir, voy a hacer algo pero... Claro, el pero disocia, invalida lo anterior, entonces, es una excusa para no hacer, muchas veces. Cuando decimos con la palabra y, el y integra, entonces, lo hacemos a pesar de haber alguna dificultad. Eso está bueno, ¿no? Y bueno, yo te diría que de asertividad y de comunicación, vamos a hablar en otros momentos, porque es un tema muy rico, aprender a decir no, hay técnicas muy buenas para eso, y cosas... eso nos vas a tener que enseñar, Oscar. Sí, 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 tampoco es magia, pero te digo que con dos o tres tips, uno puede, si los practica mucho, está bueno, son muy piolas. Vamos a hablar de eso. Eso es bueno, aprender a decir no, pero sin enojarse. Claro, claro. Y también, bueno, utilizar el apoyo social, esto que tiene que ver también con la relación con los demás, utilizar el apoyo social, no ser vergonzoso, no ser tímido, no ser, no pensar que uno se invalida porque va a un grupo de autoayuda, o porque va a un taller, o porque dice no puedo, o no sé, eso son también frases que tenemos que un poquito desterrar, porque, este, ¿por qué no? No saber algo, y bueno, ir a buscar la ayuda correspondiente, decir necesito tal cosa, a veces nos cuesta mucho esas palabras, no puedo, no sé, necesito tal cosa. Y no creer que porque uno necesita reforzar algunas cosas es débil, ¿no? No siempre es débil cuando se pide ayuda, al contrario, la fortaleza está en saber pedir la ayuda adecuada en el momento justo. Exacto, exacto, exacto. Y tenías un texto muy lindo para leer, te invito a leer el texto hoy, y así terminamos este programa, y el martes que viene la seguimos. Muy bien. El señor Leblanc no siempre había sido honrado. Su ideal consistía en llevar una vida fácil, en la que pudiera obtener todo lo que deseara, con el menor esfuerzo posible. En realidad no era malo, era inteligente, pero perezoso, y había sabido explotar muy bien al prójimo, para conseguir sus fines. En el momento de su muerte temía presentarse ante San Pedro, porque suponía que le daría un buen reto, cual no fue su sorpresa al ver que un ángel lo invitaba simplemente a ir a sus nuevos aposentos. Su sorpresa fue mayor todavía cuando se dio cuenta de que lo conducía a un hermoso castillo, diciéndole que podía quedarse allí todo el tiempo que quisiera, y que además tenía un criado que le facilitaría todo cuanto necesitara. Estaba a su entera disposición. El señor Leblanc empezó por recorrer su espléndida morada, y después se instaló en la habitación más lujosa. Por una noche le sirvieron una suculenta cena. Después de dar un paseo por los jardines, fue a acostarse, encantado, seguro de que Dios le había perdonado todos sus errores, y de que estaba en el paraíso. Al día siguiente por la mañana, se quedó mucho tiempo en la cama, y su criado no apareció hasta que él hizo sonar el timbre para que le llevara el desayuno. Era muy agradable. El señor Leblanc pasó así todo el día y los días siguientes, deambulando de un lado a otro, muy contento de la situación. Después, un buen día, le entraron ganas de hacer algo. Como le gustaba trabajar en el jardín, fue al encuentro del jardinero, y se ofreció a ayudarle a colocar un macizo de flores. El jardinero se negó de plano. Le dijo que no tenía derecho alguno a ayudarlo. Se sorprendió de que existiera esa prohibición, pero como también le gustaba cocinar, fue a la cocina y ofreció su ayuda al cocinero, que le respondió igual que el jardinero. Intentó así diversas ocupaciones, pero cada vez le prohibían hacer lo que fuese, incluso hacerse la cama u ordenar su habitación. Al final, cuando ya no podía más, llamó a su criado para comunicarle su frustración. Le dijo que esas prohibiciones eran ridículas, y que se le estaba haciendo insoportable tener que estar así sin hacer nada. Empezó a enfadarse y le dijo que vivir así se le había convertido en un infierno. Entonces, el criado le respondió, pero, señor Leblanc, ¿dónde cree usted que está? Gracias. 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 Gracias.